Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En una reciente emisión de su programa, la cantante y actriz Patricia Maldonado y la actriz Catalina Pulido arremetieron duramente contra el embajador de Chile en España y el gobierno del presidente Gabriel Boric. La polémica surgió a raíz de la oferta del embajador chileno para buscar un proveedor de armas en España, una acción que dejó en ridículo tanto al canciller en España como al propio presidente Boric. Este incidente se contextualiza en la decisión del gobierno chileno de cesar los negocios con Israel, el tradicional proveedor de armas y entrenamiento militar para Chile. Además de abordar esta controversia, Maldonado y Pulido criticaron el comunismo, calificándolo de fanatismo, y atacaron a figuras comunistas prominentes como Carol Cariola y Camila Vallejo por su admiración hacia Fidel Castro. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. El único currículum que tiene este pobre hueón que está en España, hediondo axila, es ser amigo de tu presidente. Esa es la verdad. Viene la raja, va al supermercado cuando quiere, compra el pan que quiere, compra la carne que quiere, come lo que quiere. Vájese con los ocho manos de vida a Cuba, a ver se va a encontrar. Entonces, el fanatismo, a eso es a lo que voy, el fanatismo pierde las instituciones. A mí me llama, me preocupa, me preocupa muchísimo Patricia Maldonado, porque yo no me olvido de una Camila Vallejo y una Carol Cariola besándole la mano al genocida de Fidel Castro. Ya lo vimos ya, ya lo vimos. Yo no me olvido de esa imagen, sin embargo la tenemos como ministra de Comunicaciones, vocera de gobierno. Fíjate que está dentro de las encuestas para la siguiente carrera presidencial. Yo no entiendo qué le pasa al pueblo chileno, yo francamente no lo entiendo. Es que de verdad que no lo entiendo. Es exactamente lo mismo como si tuviéramos un partido nazi en Chile. Dime, ¿quién cresta con dos dedos de frente sería capaz de tener a un partido tan genocida y falto de derecho humano como el nazismo o el comunismo? No lo entiendo. Porque para mí son exactamente lo mismo, lo mismo. El nazismo partió justamente por la dictadura, por la izquierda. Es lo mismo, es lo mismo. Uno es global y el otro es nacional. De ahí parte del fascismo. De ahí parte del fascismo. Y que los hueones creen que los patas de uno. Luego se van a ignorar a los culiados. Bueno, pero Pati, pero si yo no sé, ¿quién les vaya a pedir si tienen poleras con el Che Guevara y con Simón de Buwapo? Bueno, o sea, no son más hueones porque no les da, porque no se puede. Porque no saben, no leen. No, porque son ignorantes. Son ovejas. Son ovejas. Lo único que necesitan de estas personas son un perro que los guíe. El perro ovejero. Tiene ticotico. ¡Guau, guau, guau, guau! Y se alinean los hueones. Y se alinean y caminan todos por un lado. Lo que pasa es que piensan que es choro. Pati, ese es el gran problema. Estamos tan deconstruidos que piensan que ser comunista es ser choro. Es ser revolucionario. Es ser así como valiente. Es ser así como choro. No cachan, no entienden nada. Yo invitaría... Yo he ido a Cuba. Yo he ido tres veces a Cuba. La verdad es que las veces que fui fue mucho antes de que llegara... Ay, ¿cómo se llama este hueón? Díaz Canel. Fui cuando todavía estaba el latero de Castro. Que bueno, o sea, tuve que ver un par de veces sus discursos porque me quedé en casa de cubano. Que duraban cuatro horas. Dios mío. Y pobre de ti que no viera ahí el discurso. O sea, me cago. Un latero de mierda. Un viejo senil. Pasaba asqueroso. El mejor gobernante de la historia, según la Camila Vallejo y la Caca Cariola. Por eso, yo no puedo creer que estos hueones estén en el poder. Una como presidente de la Cámara de Diputados y la otra como ministra de Aucera de Gobierno. Es que... No, si por eso es súper centrado. No, es súper de... Yo no puedo creer todavía que el ser humano sea tan ingenuo. O sea... No, tan hueón. Ignoraste. Sí, bueno, yo no quise decir esa palabra, pero la verdad es que nos merecemos los gobernantes que tenemos. Y ahora andan lloriqueando, pero el otro era nazi. ¿Qué estáis hablando, güey? Por favor. Ignorátero. ¿Y qué te parece el embajador que tenemos tan pulento, tan... Chihuahua, que no, y me gusta, que no, ya... El que está en España. ¿Qué cagadita se mandó? ¿Qué cagadita se mandó? Algo, escuche. Hablando del armamento, que ya no le vamos a comprar, como le compramos por esta guerra que tiene tu presidente, que está inteligente. Entonces, como el armamento ya no se lo vamos a comprar a ellos, entonces, ya que los países empiezan a postular con el armamento. Él pensará que es como comprar cuchuflí. Pensará que llegar y decir, ya no le compramos a usted, le vamos a comprar a la casa, ya canta. Es todo un sistema. Es todo un sistema con el armamento. Tiene que estar la gente preparada, tiene que saber los respuestos, tiene que saber los lugares donde llegan, tiene que saber... Es toda una infraestructura. Entonces, le pegaron la pretada, le pegaron la pretada. Pero, como decía otra persona, que no me acuerdo que ni era esa, decía que el único currículum que tiene este pobre hueón que está en España, Ediondo Axila, porque me lo imagino Ediondo Axila. Es el avión de tu presidente. Es el único currículum. Durante la discusión, Patricia Maldonado y Catalina Pulido se centraron en el reciente escándalo diplomático provocado por el embajador de Chile en España, Javier Velasco. Según las críticas, Velasco ofreció buscar un nuevo proveedor de armas en España, lo que casi parecía una subasta pública, en un intento por alejarse de Israel como proveedor. Esta oferta no solo ridiculizó al canciller chileno en España, sino que también dejó en evidencia la falta de cohesión y criterio en la política exterior del presidente Gabriel Boric, exponiendo a Chile a posibles represalias y poniendo en riesgo la seguridad nacional. Maldonado y Pulido no se limitaron a este incidente. Aprovecharon la ocasión para criticar al comunismo como un sistema casi religioso y fanático. Maldonado, conocida por sus posturas conservadoras, señaló que el comunismo ha sido históricamente nefasto para las naciones que lo han adoptado, argumentando que su implementación en Chile está llevando al país hacia una crisis profunda. Catalina Pulido añadió que la falta de pragmatismo y la ideología rígida de los comunistas están desmantelando las instituciones y debilitando la democracia chilena. Además, ambas actrices dirigieron duras críticas hacia Carol Cariola y Camila Vallejo, destacadas figuras del Partido Comunista de Chile, por su abierta admiración hacia Fidel Castro. Maldonado y Pulido argumentaron que idolatrar a un dictador conocido por sus violaciones a los derechos humanos es un claro indicativo del tipo de liderazgo que estas políticas representan, dejándolas en una posición muy desfavorable y ridícula frente a la opinión pública. En conclusión, las críticas de Patricia Maldonado y Catalina Pulido expusieron las debilidades y contradicciones del gobierno de Gabriel Boric y su equipo diplomático, destacando cómo decisiones mal consideradas pueden poner en riesgo la seguridad nacional y la reputación internacional de Chile. Además, sus ataques al comunismo y a figuras prominentes de este movimiento subrayaron las preocupaciones sobre el fanatismo y la falta de pragmatismo en la política chilena actual. Este análisis no solo dejó en ridículo a Javier Velasco y al gobierno de Boric, sino que también cuestionó profundamente la dirección en la que se está llevando al país bajo la influencia comunista. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.